Buenas tardes. Va a comenzar el último taller de la WordCamp Valladolid y va a cerrar los talleres el señor Fernando Tellado. Gracias por lo de señor. Señor, consultor y profesor, bloguero, escritor, conferenciante y desarrollador de Wordpress, culpable de AyudaWP.com. Cuando se adquiera, señor. ¿Allá? Ya está. Bueno, bueno, muchas gracias por venir. Hoy es un día tan maravilloso como hace en Valladolid, con ese tiempo tan de Valladolid. Y por dedicarle un ratito a estar aquí. Yo os quiero hablar hoy de... Tenemos una horita. ¿Y alguien de aquí ha utilizado ya algún plugin de SEO? ¿Alguien de aquí utiliza un plugin que se llama All-in-One SEO Pack? ¿Y otro que se llama Joas SEO? ¿Y uno que se llama RunMath? ¿Qué hacéis aquí los de RunMath? Si ya lo sabéis, no voy a contar nada nuevo. ¿Vale? Bueno, veo alguna camiseta que no cumple con la normativa de las normas de conducta de Wordpress. Por favor, esta gente de Elementor que se vaya saliendo por la puerta. Ya sabíamos que tenéis una inversión ahí de 15.000 millones o no sé qué, una barbaridad de esta. Pero aquí somos gente pobre y humilde. Trabajamos con plugins gratis. De hecho, la charla esta va de a ver si podemos usar este plugin que parece ser que tiene todo lo de Yoaseo que es de pago. Este lo tiene gratis. Porque curiosidad no se daba a todos, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser esta gente que da gratis lo que los otros dan de pago, no? ¿Sabéis por qué es? ¿No lo sabéis? O sea, normalmente cuando algo es gratis, ¿cuál es el coste? Tú eres el precio, ¿no? Bueno, aquí está por ver todavía, ¿vale? O sea, no... De todas maneras, vais a ver que tampoco es tan grave la cosa. Sí que tienen un modelo de negocio esta gente. Y el modelo de negocio no lo han dicho, no lo han anunciado siquiera. Dicen que lo habrá. Se puede vislumbrar. Vamos a ver una página de ajustes donde se vislumbra más o menos por dónde va a ir. Pero yo creo que van a terminar ofreciéndonos un tipo de servicio muy parecido al que ofrecen ahora mismo herramientas como Senrash, Sistris, ¿conocéis? HRFs y demás. Porque si os fijáis, ahora mismo el ecosistema, y esto tenerlo en cuenta siempre para cualquier plugin que utilicéis, el ecosistema de plugins y de temas WordPress se ha comercializado muchísimo en los últimos tiempos. De repente las empresas han despertado y se han dado cuenta de que el repositorio de WordPress, esto es una bomba donde tú metes cualquier cosa y empiezas. Primero, a recopilar información de millones de sitios en internet, de todos los que se te instale el plugin. Y que está bastante permitido, siempre y cuando lo avises. Y segundo, que te están haciendo el beta testing gratis y encima agradecidos. Todo lo que nos ponen en el WordPress.org lo instalamos y aunque falle, llegamos, si vais por los foros de soporte de los plugins que utilizáis alguna vez, fijaros que muchas veces la gente entra pidiendo perdón. Es muy curioso. En los foros de soporte de los plugins y la gente, hola, perdona que te moleste, gracias por tu maravilloso plugin, pero mira, es que me ha pasado que me acaba de destrozar la web. Es muy curioso. Es muy curioso. Entonces las empresas que no son tontas han dicho, tenemos aquí a la secta esta de los WordPresseros, nos van a hacer el beta testing gratis, ¿vale? Y encima nos piden perdón y todo. El día de mañana cuando les vendamos algo, encima van a estar agradecidos y van a decir, hombre, como me lleváis dando tanto tiempo esto gratis, que menos que compraros yo algo. Sabéis que en marketing funciona así, ¿no? Te doy, te doy, te doy para que luego tú me des, me des, me des, me des. Bueno, después de este levantamiento de conciencia para todos, quiero ver con vosotros un poco esto del RAMMAP, a ver qué tiene, qué deja de tener y demás. Sobre todo contaros de mi experiencia. Yo lo llevo probando un tiempo en algunos sitios. Porque los plugins de SEO, yo siempre digo que por lo menos que no te rompan el SEO, ¿no? Parecería un básico, digo yo. En ocasiones, por ejemplo, yo a SEO, sabéis que heredó muchísimas malas valoraciones, precisamente porque hubo alguna actualización, que lo que hacía justamente era romper el SEO de las webs. ¿De acuerdo? Eso afortunadamente lo superaron y a día de hoy no tenemos ese problema, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero hacer es ver con vosotros dos instalaciones, ¿vale? Una nativa de RAMMAP para repasar con vosotras y vosotras. Hay un poco de todo, ¿vale? Hay más chicos que chicas. No sé por qué esto del SEO. Una cosa como más... Estáis perdidos para la causa, ¿eh? De verdad. ¿Qué hacéis aquí un sábado por la tarde? O sea, la gente más mayor que veo, como Ángel, por ejemplo, ¿vale? Todavía lo entiendo, pero la gente joven casi es aquí. Viendo cosas frikis. De verdad. Esto está fatal, ¿eh? Está fatal esto de la juventud. Está para echarla a perder. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo una cosa que os recomiendo siempre. Tú calla también, que tú también te has pecado. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé si no vemos. Yo digo lo siempre. Antes de plantearos cualquier cambio de plugin o de lo que sea, lo fundamental es que no lo hagáis a lo loco, ¿vale? O sea, actualmente las empresas de hosting siempre ofrecen alguna herramienta de copia. Hacer copia siempre de todo. Sobre todo, no hagáis, si trabajáis para clientes, no les hagáis experimentos de estos directamente sobre su web. Voy a estar en el RAMMAP. Que total, he visto un taller, es darle dos clics y para adelante, ¿no? O sea, hacer pruebas. La prueba en un plugin de SEO. Siempre que cambies de plugin de SEO, yo lo suelo hacer siempre. Yo utilizo una herramienta de esta que la versión, si tenéis una web sin mucha profundidad, podéis utilizar la versión gratuita, que se llama el Screaming Frog, que es una herramienta de SEO que podéis instalar en vuestro ordenador. Pero vamos, cualquier otra herramienta de SEO online que tengáis, que os haga un rastreo de toda tu web a un nivel de profundidad suficiente. Y te muestra al final un resumen. ¿Vale? Te muestra al final un resumencillo. No sé si lo veis. No se lee, no se lee porque estáis un poco lejos alguno. Pero al final te va a decir cuántas URLs tienes, de qué tipo, ¿vale? Cuántas son rastreables, si tienes alguna externa bloqueada por robots, este tipo de cosas. Sobre todo, hacer inventario. Esto es fundamental. Si os estáis planteando, los que no utilizáis ya RAMMAP, o incluso los que os habéis pasado a RAMMAP, hay a lo loco, por tener el monitor de estas cosas y las aplicaciones de Yoast Premium, tenerlas gratis, podéis volver atrás, que lo sepáis. Sigue estando los datos de Yoast SEO, siguen estando en vuestra base de datos. ¿Lo sabéis, no? Vuestra base de datos es la casa de todos, normalmente. Sobre todo de los plugins. Hacer siempre un inventario de todas las URLs que ahora mismo estáis enviando al rastreador y las que no estáis enviando. Esto como de sentido común, ¿no? Lo haríais en casa también con otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una web que no la tengo todavía cambiada a RAMMAP, que es una web de pruebas, donde me dice que ha encontrado 98 URLs, de las cuales tengo bloqueadas por robots una, ¿vale? Y ya, lógicamente, están rastreadas 97, ¿no? 98 menos una que no rastreo, rastreadas 97, ¿vale? Y con ahí un total de 94 URLs internas y 4 externas. Bien. Y luego hay un montón de parámetros que tenemos aquí y que yo recomiendo siempre que generéis un informe, ¿vale? Exportéis este tipo de informe para controlar, cuando hagáis el cambio al plugin de SEO siguiente, que por lo menos os rastree las mismas URLs que os rastreaba el anterior. Que parece una tontería, pero como que no lo es, ¿verdad? Al final se trata de eso, ¿no? Entonces, eso es un paso que yo os pido que deis. Ya aquí, por ejemplo, puedo hacer una captura de momento nada más para no generar un informe entero y yo me haría así, ¿vale? Bien. Tengo aquí dos instalaciones. Una que tengo activa, ¿vale? Con RAMMAD. Y, bueno, simplemente para mostraros luego un poco las diferencias entre cómo genera las etiquetas HTML y las metas y este tipo de cosas, los distintos plugins. Primer mensaje. A día de hoy no hay plugin de estos multiuso de SEO que sea malo. ¿De acuerdo? O sea, da igual si utilizáis Olinguan SEO Pack, si utilizáis Yoaseo, si utilicéis RAMMAD, si utilicéis de SEO Framework, el que sea. Todos generan bien las metas. Esto hubo un tiempo en que no era así, pero a día de hoy todos las hacen bien. Ningún plugin de SEO duplica las metas. ¿Vale? No deja las metas porque eso te las está cargando dinámicamente desde la base de datos. Sabéis todos que Internet es una enorme base de datos, ¿no? ¿Sabéis que WordPress funciona con base de datos, no? Sí, Fernando, vea, que ya se ha pasado la hora del vino, coño. Ya habéis tomado café. A ver, otra cosa. También sabéis que WordPress es un CMS que genera contenido dinámico, ¿no? ¿Vale? ¿Y eso qué significa? ¿Quién me lo sabe decir? Vale, más cosas. Que vuestras webs no existen si alguien no las visita, ¿no? Sabéis que el contenido se genera dinámicamente. Yo siempre lo he definido así. Cuando aparecieron estas cosas de los CMS, la web dinámica, me dijo un profesor, que era de toda la vida, me dijo, esto es muy sencillo, una web HTML existe aunque nadie la visite. ¿Vale? Un CMS que genera los HTML de manera dinámica no existe hasta que alguien la visita. ¿Vale? Esto es como mi básico del SEO de toda la vida. ¿Vale? Sin tráfico no hay web. ¿Vale? Y sin web no hay tráfico. Bueno, luego veremos por qué son estas tonterías que dice Fernando y demás. Bien, cuando os planteéis una migración, yo aquí por ejemplo tengo una instalación de Joas muy básica, el plugin este de RAMMAP, creo que le tengo incluso instalado. Mirad, aquí está. Es un producto SEO revolucionario, primera mentira. ¿Vale? Lo revolucionario es el precio. ¿Vale? En realidad no hace nada. A poco que le investiguéis, si lo vais a ver ahora mismo, es un clon de Joas. Totalmente. ¿Vale? En algunas cosas es un poco más feo, pero es un clon de Joas. ¿Vale? Prácticamente utiliza los mismos parámetros y demás. Bien, una vez que se instala, se activa. Y normalmente, como casi todo, últimamente en WordPress, aparecen asistentes. ¿De acuerdo? Y si no aparece el asistente, siempre vais a tener un enlace por aquí al asistente de configuración. Yo lo voy a describir a que seguramente WordPress, dentro de pocas versiones, cuando lo instalemos, habrá un asistente. Que nos llevará a configurar los ajustes de enlace permanente, no sé qué, no sé cuántos, para mí tenía todo el sentido. Si os fijáis, WooCommerce, cuando lo instaláis, tiene asistente, la mayoría de los plugins actualmente tienen asistente. Entonces, no me extrañe que dentro de poco, WordPress esté con asistente en instalación. Bien, fijaros. Primera mentira. Necesitas conectar con tu cuenta gratuita de RamMath. Esto es un poco lo que os decía. Cuando el producto es gratuito, ¿vale? El precio eres tú. Esto sería si queréis que el precio seáis vosotros. No sé si lo veis, ¿vale? ¿Lo veis? Ahí atrás. Si no lo hago, lo más grande que puedo es así. Ahí. Pues esto es a tope de grande. Dice, conectar cuenta, necesitas conectar con tu cuenta gratuita de RamMath para usar RamMath en este sitio. ¿Vale? Esto es la primera mentira, que mucha gente la ha echado para atrás de utilizar RamMath. De hecho, yo la primera vez que lo instalé, dije, ah, pues entonces no lo uso. Porque yo me sé esa cosa, ¿no? De que entonces el precio eres tú. En realidad es mentira. ¿Vale? No hace falta utilizar RamMath y como casi todo, en este caso por lo menos, no es muy grande, no es muy pequeño el botón, es bastante grande, muy importante que os lo podéis saltar. ¿Vale? Podéis utilizar RamMath en absolutamente todo su potencial sin necesidad de conectar una cuenta. ¿Vale? Con lo cual perderle ese miedo que así los datos no sois vosotros. De momento. Bueno. Y luego, como todo asistente, pues bueno, tu web es compatible para que funcione. ¿Por cómo nos valora esto? Nos va a hacer una valoración como hacen muchos plugins actualmente. Las versiones que utilizamos de PHP, las versiones de WordPress, las extensiones de PHP y demás que necesita utilizar el plugin, no tiene ningún requisito especial. ¿Sabéis que todos estos son requisitos? ¿Alguno tenéis algún plugin publicado en WordPress? Bien, Javier. ¿Sabéis que esto es una línea de texto que pone el... Esto es una línea de texto. ¿Vale? O sea, no hace una comprobación, no hace una lectura nada más. ¿Vale? Que sepáis que esto es así. Bien. Y luego, fíjate, en este caso, cuando tengáis otro plugin previo, hay otro plugin de SEO que tiene este activo. El primer paso siempre sería desactivar lo previo. Los plugins de SEO, yo siempre digo que son como los antivirus. No puedes tener dos activirus instalados en el mismo ordenador porque cada uno al otro le va a detectar como un virus. Suele pasar ese tipo de cosas. En el caso de los plugins de SEO, exactamente igual. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque entonces ahí sí estaríamos duplicando las metas. Yo me he encontrado clientes con cuatro plugins de caché, tres plugins de SEO, de todo, barbaridades. Pero porque a la gente no se le explican bien las cosas. Lo digo, o sea, no es que la gente sea tonta, es que no le explican bien las cosas. ¿No? Las cosas hay que aplicarlas de manera sencilla, como a Forrest Gans. ¿No? Y la gente es muy agradecida. Y luego crecen y son capaces de llegar al máximo, pero explicando las cosas básicas al principio. Y esto es tan sencillo como eso. Se duplican todas las cosas. Bien. Se puede utilizar, ¿vale? Podríamos simplemente desactivarle. No hace falta. Va a poder importar todos los datos aunque lo desactivemos. ¿De acuerdo? Eso es vital. Y el asistente, como todo eso se almacena en la base de datos, es capaz de leerlo. Bien. Datos de entrada. Cuando tengáis que importar. Este paso no es obligatorio en todas las instalaciones, sobre todo en las nuevas. Bien. Decisiones. La primera cosa que tendríamos que pensar. ¿Yo tenía ya bien configurado mi plugin anterior de SEO? Porque si lo tenía bien configurado, pues importo. O sea, esto no es obligatorio. ¿Vale? También os digo, en RAMMAD no tiene ningún parámetro de los que competen, que son paralelos con Yoaseo, que interfiera, por decirlo de alguna manera. Va a coger lo mismo. Si algo lo teníamos mal configurado en Yoaseo, va a salir mal configurado en RAMMAD. Los datos meta de los términos. A los términos se refiere a todo lo que son taxonomías. ¿Vale? Etiquetas, entradas, etcétera, etcétera. Redirecciones. También, si teníamos generadas redirecciones con el Premium, no las puede importar. Los datos meta de las entradas, se refiere a todos los datos asociados, meta de descripción, titles, etcétera, y los meta de autor. Si nuevamente tendréis bien configurado el Yoaseo, lo normal es que lo utilicéis. ¿Vale? Yo en el caso, como voy a compararlos, lo voy a utilizar. ¿Vale? Y le voy a decir que lo importa. ¿Vale? Esto se reconoce. Hasta hace relativamente poco tiempo había un plugin que se llamaba el SEO, bueno, sigue habiendo, el SEO Transporter, que te permite exportar datos de unos plugins de SEO a otros. A día de hoy es prácticamente innecesario. Todos los plugins te reconocen a los otros para que le borres. Sobre todo para eso. ¿Vale? Bien. En principio, fijaros, datos meta de entradas 35 de 35. Datos meta de términos, cero. Datos meta de usuario, uno de uno. Por lo menos en los usuarios se ha aportado. Datos meta de entrada, no lo sabemos todavía. Está apasionante, hay que pasar al final. Bueno, tu sitio web, WordCamp Valladolid y RunMath, ¿vale? Este tipo de decisiones, ¿alguien sabe qué contestar en esto? Siempre, cuando le preguntan estas cosas al Joas y los demás. Esto de, este sitio se llama WordCamp Valladolid de RunMath, ¿esto para qué es? Esto es una tienda online, es un blog personal, blog de comunidad, sitio de noticias, porfolio personal, otra web personal, otra web de empresa. ¿Y sabéis para qué utiliza esto? O sea, yo quiero aprender también, es que no lo sé. ¿Lo sabéis alguno para qué es? Dime, para sacar datos, ¿para quién? Javier dice que lo sabe, dime, ¿para qué? ¿Para qué crees que es Javier? De Open Graph. ¿Vale? Una cosa que hacen los plugins hace tiempo es generar datos del esquema, ¿vale? Para una cosa que se llama el Open Graph de Google. ¿Sabéis lo que es el Open Graph? Sí, pero no lo explique, yo tampoco lo sé. Venga, tú lo sabes, dilo. Bueno, esas etiquetas son las que utiliza Google para saber lo que pone en el Open Graph. El Open Graph sabéis que son estos formatos enriquecidos, ¿vale? El gráfico de conocimiento que le llama, ¿cómo se llama? El Knowledge Graph, ¿no? Knowledge Graph, que son, cada vez que hacemos una búsqueda en Google hay un montón de resultados, ¿no? Están los resultados pagados, ¿no? Esos todos los identificamos, ahora menos, ahora se ven menos. Luego están los orgánicos, que también se ven poquito y luego están todos los que llevan estrellitas, dibujitos, iconitos, el del Google Maps, todos esos snippets, esos resultados enriquecidos con otros elementos que en teoría enriquecen el resultado de búsqueda es lo que Google le llama el Knowledge Graph, el gráfico de reconocimiento de conocimiento, que se supone que uno va a saber más sobre una búsqueda cuando dice, por ejemplo, no se me ocurre, una cosa que se me ocurre aquí, ayuda sobre WordPress. Bueno, este Knowledge Graph es mío nada más, pero por ejemplo, esto es parte del Knowledge Graph, no sé si lo veis, esto es un resultado, esta sería la parte del resultado orgánico, sería este trocito, pero todo esto es parte del Knowledge Graph, esto te lo mete Google porque le da la gana, como si apareciera aquí al lado la ficha del Google, Google My Business, todo eso lo meten ahí a Capón. ¿De dónde lo cogen estos? De nuestra información, salvo que queremos la ficha. Esto es un regalo que hace Google y estos son todo parte del gráfico de reconocimiento. No hay ningún research snippet por ahí raro, por lo cual no hay más. Bien, pues para eso nos lo pregunta. ¿Es relevante o no? Bien, los plugins de SEO nos van a hacer una serie de preguntas en relación a lo que le contestemos. Nuevamente, casi todos te van a pedir un nombre de una persona asociada a un blog, a todo lo que es respuesta que le parezca a blog, y te va a pedir datos de empresa a todo lo que se parezca a una empresa. Con lo cual, da casi prácticamente lo mismo contestarle que es tienda online, como web de empresa, como sitio de pequeña empresa, como ya está. Todos los demás serían asociados a personas y estos serían asociados a empresas. Que lo sepáis. Funciona así, ¿vale? Yo este, como no tengo tienda online, creo, o si tengo tienda online, bueno, se va a dejarlo. Y el tipo de negocio, organización, no sé qué, no sé cuántos, todo esto es para el Knowles Graph exactamente. Va a decirle qué tipo de negocio tenemos, habría que determinarlo, ¿vale? Esto es como es un teatrillo, pues le pone esto de Performing Arts, ¿vale? Bien, y el nombre de la empresa y añadir carga de archivo. Esto es exactamente para lo mismo, lo hacen todos. Para el Knowles Graph también. El logotipo para Google es exactamente lo mismo, ¿vale? Y esta imagen que mucha gente se le olvida y yo siempre recuerdo que hay que cargarla. Fijaros, hoy la hablaba con Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien nos comparte una entrada y no tiene imagen destacada? Pues que te pilla lo primero que se encuentre. ¿Sabéis que los datos Open Graph se los inventó Facebook, ¿no? Y ya las utilizan prácticamente todas las redes sociales. Te mete una serie de etiquetas meta, ahora las veremos, donde tú le dices cuál es la imagen a utilizar cuando se comparta en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú no le defines una imagen destacada, todas las redes Open Graph, WordPress por sí solo, pero sobre todo con los plugins SEO, generan las etiquetas adecuadas para Open Graph, para que las redes sociales reconozcan ese contenido y en el caso de WordPress utilizan siempre la imagen destacada. Y si no la encuentran, alguien te comparte un enlace, qué imagen va a aparecer, la primera que aparezca en tu página. Ya sea el logo de un proveedor, el banner de lo que sea, ¿vale? Siempre definir una imagen destacada, que sería mi primer mensaje, siempre definir una imagen destacada. Y si no podéis, una imagen la que sea, o también los plugins de SEO te permiten definir una imagen por defecto para que cuando no haya ninguna, por lo menos nuestros compartidos sociales que vayan asociados a algún tipo de imagen que represente genéricamente nuestra web. Todo esto es al final conseguir más clics, o sea, no se os olvide que esto sea, ¿vale? Bueno, entonces habéis simplemente elegir una imagen de por ahí que tengáis en vuestro sitio, pues yo qué sé, yo siempre elijo a mi copla, ¿vale? Es que mi copla es muy mona, ¿no? Y que asocie la gente, va a conseguir mucho más clics que si pongo un logo de mi empresa, ¿no? Una vez un perrito bonito y que es mono, vea, ya está. Esto se puede hacer en SEO, ¿no? Ahí me han dicho que se puede hacer. Dog o algo así, Dog Linking o algo así, ¿no? O Dog Baiting, ¿no? ¿Cómo era? Dog Baiting, ¿no? Pones perros o gatitos y funciona mejor que cualquier otra cosa que pongas, ¿no? Si al final todo es tráfico, ¿no? Bueno, la Ser Console, esta es una de las cosas que mejor hace RunMath. Yo Aseo, desde hace varias versiones, perdón, más bajito, desde hace varias versiones Yo Aseo se conecta fatal con la Ser Console, ¿vale? Ya no funciona, ¿verdad? El todo. El de RunMath, sí. A mí sí me funciona. Ah, pues a ti no te funciona es tu problema, macho. A mí sí me funciona. Ahora te lo voy a demostrar que funciona. A ver, lo que están haciendo es lo que hacen es una capa como hace cualquier, por ejemplo, el mismo plugin de Google, el Site Kit, una capa que te muestra datos, nada más, ¿de acuerdo? El Yo Aseo, lo que hacía hasta ahora, era te mostraba una lista de errores, una tabla. Este te lo muestra de una manera un poco más gráfica, es como una ventana al exterior, nada más. Simplemente sería meter el código autorización y ya está. Y elegir luego el perfil de la Ser Console que tengamos. ¿Vamos a retarnos a nosotros mismos? ¿Nos retamos? Pero seguro que es por culpa de la Wi-Fi que no te dejan. Vamos a ver. Adelante. Es el viento que pide paso. Vale. Vale. Ya está. Está perfecto. Efectivamente. Estás jugando con fuego, amigo. El taller, aunque saca en directo, llevo muchos días probando. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Decisiones más importantes que nos ofrece. Esto se parece mucho a las Joas. Aquí no me voy a parar. Los mapas del sitio, si los activamos o los activimos. La URL del mapa del sitio es exactamente, os va a mantener la misma que utiliza Joas. El Sightmap-index. No hay peligro en que haya incompatibilidades. De todas maneras, si partíais del All-in-One, el All-in-One sabéis que lo genera todavía como Sightmap.xml o incluso los mapas del sitio de Jetpack. Ahora sabéis por qué mi tuit de ayer de que los Sightmas de Jetpack son la mierda. ¿Se puede decir mierda en las WordCard? Son lo peor. Son lo peor. Las Sightmas de Jetpack son lo peor. Todo lo demás es buenísimo, pero esos son muy malos. Luego os explicaré al final por qué. Bueno, lo explicaremos luego a las 7. Entonces, no pasa nada. Joas sabéis que genera una redirección de Sightmap.xml a Sightmap- un bajo. Podéis declarar cualquiera de los dos. Con lo cual, no hay que hacer ningún cambio. ¿De acuerdo? Y luego, todo lo demás. Esta es la decisión siempre más relevante que tenemos que tomar siempre con cualquier plugin SEO y que aquí entraría la máxima que decía Juanito esta mañana y luego recordaba también Pablo Moratinos en su charla sobre el tema de las métricas que dice siempre la gente que más sabe de Google que es ¿cómo hago esto? Entonces siempre te dicen el comodín universal que es depende. ¿No? Es el comodín universal. Lo digo porque alguno me coge el rábano por las hojas cuando doy estas charlas y me dice ha dicho Tellado que no hay que indesar las categorías. Vamos a ver. Esto lo tiene que decidir cada uno para sus sitios y decide que los contenidos públicos o sea, que van a aparecer en el Sightmap por defecto y no te va a aplicar la etiqueta no index que es lo que hacen los plugins de SEO te casca un no index a todo lo que le digas tú que no va a ser público. Si no lo sabíais ya sabéis lo que hace. Hace dos cosas con esta casilla si hago aquí hace dos cosas. Uno ya no hay un Sightmap de productos y número dos en todas mis páginas de productos le añade no index. O sea, no es baladí esta decisión. Es de las más relevantes que hacéis a la hora de instalar cualquier plugin de SEO. ¿De acuerdo? Y lo mismo para páginas. La decisión sobre ello la tomáis cada uno en vuestra web. ¿De acuerdo? Y sobre las taxonomías exactamente lo mismo. Ante la duda no hay depende. Ante la duda la más de Pucela es marcarlo todo por defecto. ¿Vale? No es ese hashtag que tenéis WgrC, V, C, V... ¿De qué quiere que lo dé el E3? Wellcome pucela. ¿No? Bueno, vamos allá. Bien. Va a decisiones que estos son muy parecidas a JoVas. Etiqueta y categoría no indexar. ¿Vale? Vacíos. todos aquellos, bueno, pues archivos de etiqueta de categorías que no tengan contenido todavía lo que hace es que les añade un no index ¿para qué? el famoso soft 404 para no darle contenido flojo al final, también como me gusta llamarle a internet enlaces externos no follow, estos son de los automatismos que no tenéis que activar, esto es nuevo esto no lo tiene yoaseo esto es un módulo nuevo que te mete run map, que permite que todos los enlaces externos que tengas en tu web, si le digo que activo a Capón les añade el no follow ¿vale? absolutamente no recomendable ¿vale? absolutamente no recomendable, estos automatismos no hay que hacerlos, ¿vale? inactivo y luego abrir los enlaces externos en una pestaña o ventana, pues yo también os recomiendo que no los activeis ¿vale? son decisiones que tenéis que tomar en cada momento, igual que podéis tomar una decisión de un enlace interno, abrir una ventana porque es una ventana es una página de información adicional a lo que está leyendo el usuario y si vuestro usuario funciona en escritorio, muy bien pero las ventanas en nueva ventana en una... dime, corazón Oscar, que te vaya no es de nada pero que vuelva que me tienen que avisar cuando se me pase el tiempo vale, gracias bueno, lo que estaba diciendo siempre hay que mirarlo todo todo el depende vuelve el comodín universal hoy hablábamos por ejemplo también del tráfico móvil este tipo de cosas siempre se habla, ¿no? no, es que a día de hoy el más del 70% del tráfico en las webs es móvil y tal si os enseño el análisis de ayuda a Wordpress del blog 97,3% de tráfico de escritorio no es verdad dime se ve fatal pero porque me da igual se ve de pena si lo sé pero porque no me preocupa cero o sea, como si me quieren poner un cero pace speed en la versión móvil o sea, tengo un 2,7% de tráfico móvil y un 0,3% de tabletas o sea, yo mis lectores son pobres no tienen tablets ¿no? me leen desde la oficina ¿qué más cosas he aprendido de ello? que me tengo que despreocupar de la versión móvil ¿vale? bueno sabéis que en móvil si vuestra web móvil una ventana nueva es un engorro vamos a dejarlo ahí no se debe utilizar mi consejo es que no lo uséis ¿vale? y en todo caso son decisiones en cada enlace que tengáis bueno, ya estamos estamos listos fijaros aquí muestra orgulloso tu puntuación SEO a tus visitantes ¿vale? esto que os da aquí que ya no lo vamos a poder ver esto es lo único que nos facilitaría RAMMAD si nos damos de alta en su sistema ¿se acuerdan de esa primera pantalla? lo que te hace te añade una pantalla que te hace una valoración del SEO de tu web a medida que vas haciendo cambios una pijada ¿vale? absolutamente innecesaria para todo ¿vale? la puntuación SEO de tu web ¿para qué sirve? ¿habéis visto la charla de moratinos de esta mañana? ¿quién la ha visto? ¿dos? ¿tres? ¿quién no la ha visto? ¿vale? bueno, la máxima que para mí lo que más me ha gustado de lo que más me ha quedado es el hecho de que nos dejemos de acostumbrar a medir nuestra web siempre desde el mismo punto de partida lo ha dicho así muy de corrido ha pasado muy desapercibido pero eso es vital nos acostumbramos a medir nuestra web siempre como si fuera el dominio ¿vale? y el dominio muchas veces simplemente es la puerta de entrada lo interesante de la casa es lo que hay dentro ¿vale? no la puerta de entrada la puerta puede ser un desastre puede tener una tasa de rebote horrible y sin embargo nuestra página de productos ser maravillosa y tener una tasa de rebote bajísima y convertir de maravilla ¿vale? pues te vas a medir vuestra web URL a URL porque es como os mide Google Google os mide URL a URL te da todo lo demás te da lo mismo bueno, pues que no le mostréis nunca jamás orgullosos tu puntuación a tus visitantes mira, este es el único punto de RunMath que le he descubierto desde que lo llevo usando que os puede destrozar el SEO de vuestra web fijaros que curioso ¿sabéis qué es lo que hace? pues resulta que en cada página en cada contenido vuestro os añade antes del post o incluso además también debajo del post un enlace diciendo la puntuación de esta página es del 77% de SEO gracias a pedazo de cacho de trozo de enlace RunMath.com en misma ventana y follow ahí lo dejo ¿vale? mi consejo este botón esto es como peligro mortal debería estar en rojo no lo siguiente ¿vale? rojo sería vermellón ¿no? lo siguiente rojo sería vermellón bueno olvidaros de este tema y siempre pasar a las opciones avanzadas RunMath tiene muchísimos módulos el otro día leí una comparativa de Raúl un chico que se dedica a optimizar portadas y estas cosas ¿no? de optimización WPO que había hecho una comparativa de plugins de estos y decía que el RunMath consumía muchos recursos del servidor no dice que ralentice la página que son cosas distintas ¿no? sabéis que WPO en la optimización web hay dos partes aquella que afecta al usuario que es la velocidad de carga de página que es lo que siempre miramos y luego la otra parte que nunca miramos es el consumo de recursos de nuestro hosting que nos pueda ahorrar ayudarnos a ahorrar hosting decía que consumía muchos recursos de CPU y tal porque la gente decía pues vale porque consuma lo que quiera ¿no? total no lo pago yo si lo pagáis bueno a lo que voy yo creo que estaba mal hecha la comparativa porque no había comparado RunMath con Yoaseo Premium y todos sus módulos activos que es un poco lo que es Yoaseo RunMath le faltaba esa partidilla pero bueno no pasa nada bien monitor 404 esto sería el equivalente al famoso plugin único en su especie llamado Broken Link Checker ¿lo conocéis? ¿os suena? esto es un plugin que no hay otro igual dime bueno pero porque yo solo tengo un usuario aquí en esta web luego lo vemos el presentador de perfiles ¿eh? te lo puedes saltar de momento luego se puede entrar si luego lo vemos todo a ver como todos los asistentes aquí no configuramos todos los aspectos del plugin sino aquellos fundamentales de todas maneras dirás bueno ¿para qué lo haces el asistente si luego tienes que repasar todas las páginas de ajuste? ¿no? yo siempre lo recomiendo porque todos los plugins lo que tienen es que con un solo cambio aquí te añade varios ajustes ¿vale? pasa como en WooCommerce ¿os habéis fijado? en WooCommerce en el asistente cuando solamente por cambiar el país ya te cambia la configuración de las comas los puntos la moneda no sé qué no sé cuántos si lo hacemos a mano tenemos que cambiar hacer muchos más clics y yo soy un tío bastante vago entonces como no me gusta hacer 10 clics pudiendo hacer uno y que el programa me haga los otros 9 pues ¿para qué me va a complicar? ¿no? me parece lógico bien esto es el sustituto del famoso maravilloso Broken Link Checker esto es un módulo que consume como el demonio ¿vale? ¿por qué? porque está permanentemente rastreando todos los enlaces vuestros internos y externos a ver si alguno da 404 con lo cual esto consume muchos recursos internos no afecta para nada la carga de vuestras páginas pero si está consumiendo la CPU del ordenador este llamado hosting ¿vale? entonces eso puede hacer que se termine cayendo vuestra web ¿perdona? yo claro siempre digo muy bien dicho por Iñaki efectivamente esto es la típica actividad que tienes que hacer de fin de semana yo por ejemplo cuando tenía Windows defragmentaba el disco duro los fines de semana me quedaba como hipnotizado mirando los cuadritos tipo Tetris pues ahora me entretengo en lo mismo ahora que no uso Windows me entretengo en lo mismo pues haciendo el monitor 404 y haciendo redirecciones cuando los localiza y decimos ¡ah! que piñe! es mucho más interactivo que defragmentar ¿no? oye cada uno se te tiene como puede ¿no? yo no tengo otros vicios nada más que Wordpress y fumo bueno pues esto dejarlo inactivo y lo podéis activar eventualmente no lo activéis porque sí activarlo igual una vez ahora al principio detectar 404 si queréis pero no lo dejéis activo siempre ¿de acuerdo? y el módulo de redirecciones tampoco hace falta tenerlo activo siempre este no es un aquí peca contra el de Yoaseos ¿alguno tenéis Yoaseos Premium? ¿alguien lo tiene? ¿qué es lo mejor de Yoaseo Premium? eso que cuando de repente borras una entrada o lo que sea o cambias un esluj ahí a lo loco porque tienes el día tonto te sale un cacho ventanuco y decís ¡eh! que has hecho un cambio de una URL redirecciona ¿verdad? y eso es un salvavidas de la leche este no lo tiene así ¿vale? no tiene un detector de ese tipo lo que tiene es un gestor de redirecciones tiene una pantalla donde tú puedes crear esas redirecciones que hayas detectado por ejemplo con el monitor 404 ¿vale? que para eso estamos entonces un término están relacionados el uso del detector 404 con el de gestor de redirecciones dime a ver hace unas redirecciones bien buen apunte hace ciertas redirecciones ¿vale? la misma que te haría Wordpress cuando cambias el esluj te hace la misma redirección pero en realidad es la que te hace Wordpress lo que dice el compañero es correcto sabéis que cuando eso Wordpress lo hace ya solo en realidad no necesita plugin de SEO cuando tú le cambias un esluj run automáticamente te hace una redirección no si le cambias los permalinks cuidado hay ciertos cambios de permalink que Wordpress si te los redirecciona automáticamente pero no todos yo siempre digo que el mejor es el p igual al numerito ¿vale? ese es el mejor permalink que existe no es nada semántico pero ese no falla nunca bueno a lo que voy aparte de las redirecciones naturales de Wordpress de cuando cambias un esluj directamente todos aquellos otros actividades incluso esos cambios también te avisa el yo a SEO Premium que te saca la ventanita oye te echo la redirección pero puedes aprovechar incluso puedes ponerle ya no un 301 pues ponerle un 410 un 500 bueno 500 no normalmente 300 y 400 ¿vale? los 500 se los dejamos al hosting dime no, no, no si este se lo hace igual consume menos recursos este que Brockenlinchecker lo siento amo Brockenlinchecker ¿eh? ¿qué pregunta? ¿puedes sustituir algún plugin de redirecciones ahora es distinto o más? sí puedes sustituir perfectamente a redirección relativamente ¿vale? hay un o sea todos sabemos los que queremos el Yoast Premium y no lo queremos pagar ¿qué tenemos? Yoast gratis más redirección ¿no? ¿eh o no es? es y ahora ya ran más suple casi del todo al plugin redirección lo único que no hace automáticamente que sí que hace el plugin redirección es que tú le puedes definir que te añade las redirecciones directamente al htaccess en este caso no lo hace del todo no lo hace él automáticamente él te las hace ¿cómo? método WordPress base de datos ¿vale? que son más lentas si tú quieres añadirlas al htaccess tiene una herramienta que te permite descargarte las redirecciones en un formato que tú simplemente copias y pegas en tu htaccess y lo haces manualmente pero no es como redirección que es un ajuste que no viene por defecto por defecto redirección te almacena base de datos pero redirección tiene una opción que si tú le dices la ruta completa de tu htaccess a partir de ese momento te puede guardar si tiene permisos de escritura todas las redirecciones en el htaccess Yoast SEO lo tiene más fácil tiene un botón de donde las quieres base de datos o sea base de datos o htaccess dime No lo he probado pero me imagino que no me imagino que no prueba no lo he probado no se me ha ocurrido ¿vale? pero entendéis la diferencia sobre todo porque al final tenéis que tomar una decisión yo sobre todo en este taller lo que quería ver con vosotros es de que nos sirve de más de que nos sirve de menos si me vale o no me vale ¿de acuerdo? pues hay mucha gente no, ponle el red map que es como el SEO premium gratis no es del todo con este te eliminas te puedes hacer prescindir de todos los plugins SEO que estás utilizando hasta ahora estáis viendo que no es verdad no del todo ¿vale? bien los marcados de esquema los hace perfectos los podéis dejar activos el tipo de esquema para las entradas esto también esto es últimamente una locura los esquemas muchas veces vienen asociados al tema de estrellitas este tipo de cosas cuidado con esto a Google sabéis que no se le puede engañar ¿no? sabéis que el SEO se lo ha inventado ellos por lo cual se engañan lo justo definir el esquema correcto para vuestros tipos de contenido no os inventéis cosas y si os las inventéis que os dé lo mismo yo por ejemplo si lo hago en el blog ¿vale? yo en el blog hay ciertos artículos que le digo que son recetas pero esos son experimentos que yo hago o sea yo en el blog de ayuda a WordPress a mí es que me da igual o sea llevo tantos años y me ha pegado tantos bandazos Google que a mí es que me da absolutamente lo mismo lo que hago conmigo entonces yo hago experimentos tengo como 80 plugins instalados de los cuales hay algún plugin que solamente es para que enseñe una cosa en un post eso es una cosa que jamás recomendaría yo hacer a nadie pero es que es un blog concreto especial para hacer cosas normalmente no porque no le engañáis normalmente os va a penalizar pero yo le estoy haciendo pruebas siempre a Google de estas cosas entonces ahora estoy haciendo un experimento con esquemas y yo a ciertos artículos le marco como receta a otros lo marco como libro a otros lo marco como sé a ver si me muestra Richard Smith por eso veréis alguna vez que otro día me decía no sé con quién hablaba me decía oye ¿y por qué algunos artículos de ayuda a WordPress salen en los resultados de búsqueda con estrellas y fotos? oye pues eso no estaba penalizado por Google se supone de sí pero yo estoy haciendo experimentos entonces estoy viendo a ver qué funciona y qué no funciona ¿vale? pero bueno eso no lo hagáis con sitios de clientes por favor no digas oye me ha dicho el tallado métele un plugin de esto de estrellitas y no sé qué le dice que son recetas todos tus posts y te salen con fotos cuidado que puede meter un leñazo de escándalo es que me da igual pero tened cuidado ¿vale? de esto se refiere bueno aquí no hay más referencia los productos son productos y poco más a ver si llegamos ya a la parte de la buena la chicha bueno al final lo que te ofrece el RAMMAS son una serie de módulos ¿vale? algunos activos otros sin activar yo por ejemplo aquí no tengo instalado el plugin ACF no lo activo etc si detecta AMP os habéis fijado que ni siquiera me ha preguntado al contrario que JOAS sabéis que JOAS necesita un plugin adicional para que funcione bien con AMP pues se lleva bastante mal con AMP pues si no sabíais lo sabéis tenéis que saber buscáis a JOAS en el historio plugin no me acuerdo en Glue o algo así se llama necesita ese plugin para que no te destrocen SEO de tus páginas de MP ahí en NAN y ahí lo dejo ¿vale? este por lo menos lo hace bien y eso lo he comprobado el contador de enlaces eso lo tiene JOAS SEO también y la parte del local SEO y el knowledge graph que es lo que hemos estado hablando así como el módulo de redirecciones estructuradas y tal el gestor de perfiles que comentaba Ángel es otro módulo que podemos activar donde podemos definir qué tipo de usuario va a poder utilizar qué herramientas del plugin ¿vale? pues estos como tiene muchos plugins últimamente que te permiten definir por perfiles los usuarios la conexión con la SER consola el análisis de SEO el mapa del sitio y ajustes de WooCommerce porque debe ser que en esta instalación efectivamente tengo productos como decía bien a partir de aquí tenemos un chorreo de ajustes de lo que es el RAM ¿vale? algunos que quiero destacar estos son solo los generales de aquí os suena ¿no? quitar la categoría base la base de la categoría esto es el que te quita el barra category ¿os acordáis? ¿no? esto sabéis que no tenéis que hacerlo como que no o sea yo aquí no debía hacerlo o sea si yo aquí lo tengo inactivo y yo ahora de activo ¿qué acabo de hacer? cargarme el SEO de todas mis categorías es una migración otra cosa es que en un sitio nuevo tú decidas no tener base de categorías no tener quitarte el barra category que son cosas bien distintas yo en esta instalación en concreto si yo lo tenía en activo y he heredado la información de los ajustes del plugin que tenía en todo en mente y yo no le estaba quitando el barra category y yo ahora se cojo y se lo quito me acabo de cargar todo el tráfico estoy dando 404 cascoporro a todo el tráfico que me venga a mis barra category barra lo que puñeta sea ya sí ¿no? ahora está entendido bien lo de los adjuntos fijaros que también lo tenía el joas esto sabéis lo que es ¿no? ¿sabéis los adjuntos? esa cosa es que ya no tengo ni nombre indescriptible que tiene wordpress que a alguien se le ocurrió la feliz idea que cuando tú añades una imagen a un post es porque quieres que además te genere una página nueva con una url adicional donde solamente se vea la imagen y ya si quieres ver la imagen entera la tengas que hacer como otro click está como diciendo no cuando quiero ver una imagen es que me apetece darle dos clicks más y generar dos urls más o sea eso es totalmente contraproducente para el SEO o sea el SEO al final de una web tú tienes una serie de urls quieres indexar las urls con contenido y lo que no quieres es enviar a los buscadores hacerles trabajar de más normalmente los buscadores te penalizan que les hagas trabajar de más ¿no? ¿por qué? porque dicen oye si yo tengo que repartirte mira yo te voy a dar como mucho un 10 en tu página en toda tu web ¿entre cuántas urls quieres que te lo repartan? ¿10.000? de las cuales 4.000 me las generas automáticamente no me aportan absolutamente nada y tal bueno ¿qué hacen los plugins de SEO? lo que hacen es que cada vez que se encuentran una url que enlaza a un barra attachment lo que sea te lo redirige al post hace un círculo vicioso donde no te genera unas urls adicionales para cada imagen que tú metas en un post tenga click o no tenga click es una cosa ridícula que hace WordPress que algún día alguien le dirá por echarle a los infiernos pero de momento hay que activar esto siempre en WordPress ¿vale? en instalaciones nuevas en instalaciones antiguas hay que generar además una serie de redirecciones ¿vale? esto es una putada bueno y aquí le podemos decir los archivos huérfanos esto es nuevo no lo tiene Yoast a donde queremos redireccionar esto es un error muy común pero es que no hay una regla mejor ¿a dónde mando yo? a cualquiera cuando tenga un adjunto huérfano pues a las malas le mando a la portada que siempre tengo contenido por lo menos para ofrecer 404 ¿vale? las palabras vacías de los enlaces lo mismo pero solamente en instalaciones nuevas si lo tenéis en Yoast no lo activéis ahora ¿por qué? os cambia todos los slugs si yo le digo de hecho hay una lista de palabras vacías cuando la activas le dice ¿qué palabras son vacías? de para por según no sé qué lo la cada vez que pones una URL te la genera el slug con lo mejor de WordPress te quita el lo y el de es lo que le dice es que te quita la palabra vacía si le pones el lo y el de si antes tu slug era ese y ahora coges y vas y las quitas te acabas de escogorcear el SEO de toda tu web tener mucho cuidado por eso prefería hacer una migración porque es que se nos va la pinza esto es una mejora seguro a ver esto las URLs yo he oído un curso de webinar de SEO que las URLs cuanto más cortas mejor ya está activado hacer puñetas el SEO de toda tu web es que el RAM es una me ha roto el SEO de mi web no, lo has roto tú mal hombre vale bueno y esto es lo mismo que nos decía antes vale los enlaces internos ventana etcétera etcétera cuidado con estos ajustes vale así para todos a destacar os quería destacar alguna cosilla por aquí que no tenemos mucho rato para esto os quería destacar algunas cosillas cosas interesantes que trae añadir atributos alternativos sabéis que es un básico vale es algo que no tienen hasta ahora otros plugins de SEO genéricos como olingual o como joas que es estos son últimamente instalamos otros plugins vale este que ha hecho ha cogido todos los plugins de SEO los ha metido todos en uno básicamente vale entonces sabéis que hay un plugin que te añadía los atributos alt y title a las imágenes cogiéndolo del nombre del archivo etcétera etcétera esto tiene sentido si subimos siempre los archivos de imagen con unos nombres descriptivos de archivo vale si no, no tiene sentido pero es una utilidad que podéis activar de aquí y esto es novedad en RAMMAD y os podéis ahorrar otro plugin no tengáis los dos vale alguna cosita más la webmaster tools se ha conectado vale con lo cual yo creo que aquí no habría que ver nada más y os podéis conectar con la ser console con BIN y todo esto como siempre aquí hay un poco más jamás editéis un archivo robots ni htactes desde aquí por favor y aquí bueno lo mismo si no teníais eliminada la base de barra producto no vengáis aquí y la carguéis ahora mismo si no, normalmente sí que es verdad sí que es irrelevante en las tiendas por ejemplo en los e-commerce aspectos de SEO es muy común que los enlaces permanentes se generen con categoría o sea barra categoría barra postname sabéis de lo que estoy hablando ¿no? ajustes enlaces permanentes ¿por qué? porque las categorías normalmente suelen tener unos nombres semánticos ¿vale? estoy tiendadelamantedelbricolaje.com barra destornilladores barra destornillador no sé qué no sé qué no sé cuántos son slugs son urls que ayudan incluso a nivel de usabilidad al usuario a saber dónde estás ¿vale? y tienen mucho sentido semántico también para los buscadores entonces eliminar la base de barra producto aporta porque sobra todos son productos ¿vale? igual que el barra category porque lo que es category pasa en category pero nada es locuras aquí no os quería comentar nada más y luego están las herramientas en sí ¿vale? títulos y meta es absolutamente igual que yo a SEO o que lo linguan que sí que quiero estar mejor lo único que tenemos que definir es cómo queremos que genere automáticamente las etiquetas y si queremos aplicarle algún atributo a lo burro hombre si tenemos una web que no indexe nada pues sí le damos no index y arreando ¿vale? pero eso normalmente no se toca si queréis poner a un límite a los fragmentos de código o meta yo esto os recomiendo que no lo toquéis lo hagáis post a post url a url que es la manera correcta de utilizar los plugins de SEO este ya lo habíamos dicho los no index a los que estén vacíos el carácter separador que es la pijada esta bueno estas son tonterías por favor no capitalicéis títulos que es una cosa anglosajona pues muy vista pero en español está mal escrito y definir una miniatura para el open graph siempre para que siempre nuestro artículo funcione mejor pero esto no cambia con lo de más cosas os quería comentar de aquí dime hola resulta que hay un que hay un micrófono es verdad que se está grabando disculpad el tema de capitalizar títulos experiencia en determinados ámbitos donde el inglés es bastante potente y necesitas utilizarlo y necesitas que él que te posicione tu página en español es no diría que crítico pero sí muy útil porque el propio Google de algún modo utilizando utilizando eso te genera por lo menos unas ciertas mejoras de posicionamiento yo te lo digo en la mía o sea yo te digo la en mi experiencia para público internacional de habla hispana en realidad Google que yo sepa a día de hoy igual que no tiene un algoritmo para detectar contenido duplicado es una frase que oímos todos no existe ese algoritmo nunca nunca se ha publicado en ningún lado de hecho se la ha preguntado más caso cuando se ve la jefe de producto y siempre ha dicho que nunca jamás tenía algoritmo de ese tipo que tú con definir el canonical ya está en el sentido que yo sepa tampoco existe lo que sí existe es una realidad es que cuando tú capitalizas todas las palabras de una frase pasa un poco como cuando pones algo en mayúsculas que destaca más y muchas veces lo que consigues es un CTR mayor que si no las tienes entonces el hecho de capitalizar por eso os he dicho yo no lo hagáis por favor porque yo soy un defensor a ultranza del idioma ¿vale? no lo hagáis para el español de España pero en ocasiones para el SEO de pico y pala es verdad que a veces el poner una palabra concreta capitalizada dentro de todo tu título lo que hace es destacarla y que el usuario la vea más es como lo que hace Google en las descripciones que te pone en negrita las palabras que ha buscado el usuario o por lo que la gente está enmierdando no se puede decir esto está enguarrinando está enguarrinando los resultados de las búsquedas de emojis o sea como os vea alguno poner emojis o hackeo o algo ¿vale? bueno sois mala gente ¿vale? bueno de aquí mira una de las cosas que vais a ver sabéis que dentro de poco WordPress va a hacer mapas del sitio nativos ¿vale? hasta que no sean personalizables no los utilicéis tampoco utilicéis los de Jetpack por cierto ¿vale? sabéis que hay una regla una regla esa sí que está escrita que dice los enlaces mapas del sitio que hay que evitar provocar que sean de más de mil enlaces por mapa del sitio mantener siempre mucho más baja esa regla ¿vale? mantener siempre mucha baja viene bastante bien configurado las imágenes no hace falta añadirlas a los mapas del sitio porque ya detecta las URLs esto lo que hace es engordar el mapa del sitio ¿vale? que pese más simplemente ¿vale? y bueno esto por ejemplo es un ajuste que tiene all-in-one SEO y que no tiene yo a SEO que es el poder excluir entradas o sea añadirle no index a Capón simplemente poniéndolo si des en vez de tener que hacer como en yo es que tienes que entrar en cada entrada irte a los ajustes meterle no index all-in-one SEO siempre te ha permitido aquí tener la lista de entradas aquí al lado y apuntar el ID 25 25,27 tal es mucho más rápido es una utilidad que ha cogido del all-in-one que es muy apañada ¿vale? hacer pin a los motores de búsqueda bueno es innecesario a día de hoy pero lo podéis hacer ¿vale? y es que nos queda muy poquito rato ya el role manager que decía el compañero es lo que decía simplemente podéis excluir a ciertos usuarios de toquetear ¿qué? ¿vale? mi consejo es prácticamente nadie debería tener acceso a nada ¿vale? análisis de la página bueno los autores el editor no lo necesita y los demás tampoco lo necesitan ¿vale? y es que nos tenemos vamos a tener que ir ya chicos ¿vale? el monitor 404 no quiere enseñar nada redirecciones tampoco sí redirecciones sí simplemente refrendaros un poquito lo que os decía antes de que cuando generamos redirecciones no las añade automáticamente no tenemos manera de añadirlas automáticamente lo que sí podemos es hacer exportarlas a htaccess no las exportamos a htaccess ¿vale? o sea le dais al botón y no os añade las redirecciones a htaccess lo que te hace es que te descarga un archivo que luego tú manualmente le tienes que copiar y pegar siempre es mejor que picarte vas a mano todo se ha dicho o si es un archivo de nginx pues también lo podéis hacer ¿vale? y por ir terminando con algo chulo lo del seo análisis que os decía antes ¿vale? es lo que te dice que te conectes en realidad es la pijada de mayor del reino ¿vale? los el seo análisis es lo que decía que solamente os va a meter este análisis seo que te hace del x% que no aporta nada porque es muy genérico sí que es verdad que te da información de algunas imágenes que les falte etcétera etcétera pero eso te lo detecta también en portada pero sobre todo yo siempre digo que la joya de la corona de RAMMAP no es lo que se ve detrás sino que se ve delante porque la cajita de análisis seo y tal funciona exactamente igual que el joas la han copiado a capón ¿vale? lo que realmente marca diferencia de RAMMAP y a mí me parece una gozada y una pasada es cuando trabajas en portada que en el menú de aquí de repente se convierte en un menú súper práctico donde por ejemplo tú le puedes decir oye márcamela como no index márcamela como no follow ¿vale? lo puedes hacer de portada es magia lo hace al momento ¿vale? te lo mete directamente la meta no index o la meta no follow o el contenido esencial y con esto termino ¿sabéis usar el contenido esencial? ¿sabéis para qué sirve? mucha cosa tú sí lo sabes te veo ahí muy circunspecto ¿vale? contenido esencial es una marquita que tienen últimamente todos los plugins grandes de SEO como tiene Joas como tiene este ¿vale? ¿sabéis que aparece y dice marcar como contenido esencial? yo me encuentro mucha gente que los marca todos como contenido esencial a ver si es que todo lo que escribo yo ¿sé que lo he escrito yo? o sea es la leche ¿y esto para qué sirve? hombre estoy seguro que el Google hace algo con esto y me lo posicionará mejor y todas esas cosas y tal no el contenido esencial es una herramienta para vosotros lo que tenéis que hacer es detectar para que vosotros tenéis utilidad para internet vosotros existís en internet porque servís a la gente ofreciéndole contenido que le aporta algo ¿no? yo por ejemplo en ayuda a WordPress yo pensé que yo servía internet para un artículo que se llama todo lo que tienes que saber sobre HT Access luego internet me demuestra que le interesa a 4 ¿vale? resulta que internet o sea la Ser Console y Google Analytics me dicen que la gente en realidad mi tráfico me viene de gente que necesita que le digan que se le ha roto WordPress porque le ha cambiado la URL que quiere saber cómo instalar un plugin y quiere saber cómo instalar WordPress cuando tú defines contenido esencial siempre tenéis que definir lo que os diga internet que es para lo que vosotros merecéis existir en internet que es para lo que le dais servicio a la gente y la gente os lo devuelve con tráfico lo marcáis como contenido esencial y lo único que hacen estos plugins es crearte en tu lista de entradas una segmentación adicional donde te recuerda de vez en cuando que hace mucho tiempo que no actualizas tus contenidos esenciales deberías mantenerlos siempre actualizados porque por eso merece la pena existir en internet ¿vale? o sea definir una estrategia de contenido esencial es importantísimo yo siempre digo que es de lo mejor que tienen los plugins de SEO pero como herramienta de ayuda para ti herramienta para tú definir cuáles son tus contenidos esenciales en base a lo que internet te diga tu analítica te diga si es una web nueva tendríais que descubrirlo no defináis ninguno ¿vale? o simplemente el artículo que penséis que sois mejores lo marcáis pero con el tiempo internet os puede llevar la contraria ¿vale? y nada venga que tenemos que bajar una charla muy buena de bloques esas cosas que me gustan a mí tanto aplausos 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 Gracias por ver el video.